Con la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, muy buenas noches, muy felices porque ganamos 2 a 1 y una reunión maravillosa con Sergio después del partido y ahora estamos yendo rumbo a la ciudad de San Lorenzo, la ciudad universitaria. Vamos a dar una vueltica acá un poco para compartir con ustedes Asunción del Paraguay, Madre de Ciudades, una ciudad espectacular, hermosa, que siempre nosotros con nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay tratamos de compartir con todos, mostrar lo hermoso que es Paraguay, lo hermoso que es Asunción. Esta mañana estuve conversando con Liz Bobadilla, Liz, el apellido no me recuerdo ahora y que viene a vivir a Paraguay desde República Dominicana, un saludo muy especial por acá le espera Paraguay, nosotros también. Ya le envié también para inscribirse como socia de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay para hacer trabajos sociales muy interesantes acá. Así es que un saludo muy especial y en especial para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior. En este momento tenemos las 19 y 32 minutos en la República del Paraguay, en Asunción del Paraguay, Madre de Ciudades Estamos pasando por el Shopping Mariscal López, al costado Shopping Villamorra también que es donde nos permiten siempre poder ver el partido de Colombia cuando juega nuestra selección así es que nosotros siempre estamos muy agradecidos con los directivos del Shopping Villamorra uno de los mejores Shopping que tiene Paraguay y creo que es uno de los Shopping muy antiguos también que me recuerdo desde que yo vine a Paraguay ya existía únicamente que era más pequeño así es que muy agradecido hoy es martes, martes 10 de septiembre del año 2024 nos estamos preparando para la fiesta para la fiesta de integración, día del amor y de la amistad que se celebra en Colombia y nosotros estaremos celebrando en el Quincho Aviadores así es que ya saben que en el Quincho Aviadores estaremos este sábado este sábado este sábado estaremos ahí uy me pasé porque tenía que irme por el otro que está el semáforo pero bueno me adelanté así es que la entrada es totalmente gratis la entrada es totalmente gratis y la salida también es gratis de la fiesta con Grupo Vallenato espectacular con lo mejor de la gastronomía colombiana van a ver ricas arepas va a ver lechona y bueno lo mejor de la gastronomía colombiana así es que el sábado no se pueden perder no se pueden perder ese evento prácticamente ya están las mesas reservadas para 100 personas pero sin embargo pueden mirar a ver si todavía queda algún espacio para ustedes que recién están viendo este video y están escuchando y bueno ahora estamos por República Argentina ahora parece que tengo que dar la vuelta allí para volver a agarrar esta avenida a Zocó la asociación de colombianos residentes en Paraguay saludando a los paraguayos que se encuentran en el exterior en esta noche, en esta tarde en este atardecer de prácticamente un atardecer primaveral no hace calorcito, hace calor creo que tenemos por ahí 30 grados de temperatura así es que por acá compartiendo con todos ustedes muy felices el partido le ganamos al campeón de América al campeón del mundo le ganamos también así es que bueno parece que tengo que subir por el otro y bajar por el otro y compartimos acá por este ya para agarrar el semáforo aquí Manuel Manuel Castillo claro que sí no se me adelante ni se me atrase camarón que se duerme se lo lleva a la corriente se convierte en cóctel o amanece en el abasto y por acá por acá bajamos claro que sí ahora sí agarramos para agarrar para poder salir a Boyani para poder salir por la avenida saludo muy especial a Juan Manuel Juan Manuel que estuvo que me trajo un vino excelente y ahora ya está en Europa de nuevo recordando su tierra natal Paraguay que nadie sabe lo que tiene sino cuando lo pierde y cuando nos encontramos en el exterior empezamos a amar más nuestra cultura nuestro folclore y ese es bonito por eso el que dice no que Paraguay salgan de Paraguay y van a ver cómo le van a extrañar cómo le van a extrañar o de tu país donde diga que Colombia no que está jodido salgan y van a ver cómo van a extrañar esa agua de panela y el paraguayo cómo extraña el manguito que lo chutaba el mango bueno acá acá salimos salimos por Boyani por Boyani ay ahora ahora es Paraguay claro ave María no lo que pasa es que mi señora está enfermita o si no me iba a ir al estadio pero de todas manera iba a ser difícil porque entrada ya no hay se agotaron y además sea de María entrada desde un millón setecientos mil guaraní ave María difícil difícil como dicen en Paraguay el horno no está para bollos no vayamos a llorar bajo leche derramada bueno atención atención noticia de último momento este fin de semana el día sábado quince se celebra el día del amor y la amistad se celebra en Paraguay en el quincho en el quincho de aviadores baile gastronomía integración ave María chévere chévere la verraquera si es que prepárense porque este fin de semana disfrutar ahí me toca toda la noche y después el lunes el domingo a primera hora la misa por los migrantes por los migrantes tenemos que estar si Dios quiere también allí con nuestra representación de Colombia quiazocol asociación de colombianos residente en Paraguay modestia aparte representamos muy bien a nuestra patria Colombia y bueno ahora ya estaremos saliendo por Moyani no se me adelante ni se me atrase camarón que se duerme se lo lleva la corriente se convierta en coctel o amanece en el abasto a ver si alguien sabe de esta calle y me avisa y me avisan que calle es esta no me recuerdo el nombre de esta calle sé que por acá también estaba la casa del embajador hace mucho y bueno nosotros acá seguimos compartiendo con todos ustedes gracias por esta compañía compañía por acompañarme ave maría doña maría no se me adelante ni se me atrase camarón que se duerme se lo lleva la corriente acá ya estamos saliendo a boyani por acá es también donde siempre vengo a traer regalitos a los nativos porque por acá para los niños nativos que necesitan un cariño necesitan un juguete un juguito bien frío bien fresquito así como me gusta a mí le doy a los niños y las niñas claro que sí ahora ya agarramos boyani ahora ya agarramos avenida boyani y estamos y estamos yendo rumbo a la ciudad de san lorenzo estamos en la ciudad de fernando de la mora la ciudad joven y feliz no estamos llegando pasamos por estamos en asunción del paraguay todavía después pasamos a la ciudad de fernando de la mora paraguay también después san lorenzo la ciudad universitaria claro que sí a esta hora hoy no ah hoy no hay tanto tráfico porque la gente se está yendo es para el estadio claro que sí claro que sí y continuamos acá por boyani salimos Eusebio Ayala y después calle última mariscal Estigarribia que llaman la ciudad de fernando de la mora Ave María Doña María y acá claro que sí llegamos también a Tupi Tupi que muy agradecido con Tupi porque cuántos años hace que siempre me dan crédito con solo decirle quiero un algo ahí mismo ahí mismo me dan con toda la confianza pero bueno uno siempre trata de ser responsable porque eso es lo más importante antiguamente me di cuenta que es mejor tener crédito que dinero porque a veces te sale hasta más caro comprar al contado bueno ahora sí pasamos por Tupi y ahora sí llegamos vamos a ver si me auspicia después yo le puedo hacer los TikTok haciendo la propaganda la propaganda de Tupi van a ver cómo van a vender van a ver cómo van a vender acá por primera vez está colocando el semáforo pero aún está en semáforo en prueba semáforo en prueba a ver María Doña María este sí este era peligroso por eso pusieron semáforo acá está en prueba ahora agarramos Eusebio Ayala y ahora pasamos allí el viaducto y ya es Fernando de la Mora la ciudad joven y feliz tenemos las 19 y 44 minutos en la República del Paraguay en Asunción del Paraguay Madre de Ciudades en la frontera estamos en la frontera estamos en la frontera estamos en la frontera de de San Lorenzo no de Fernando de la Mora acá vea pasando por el viaducto acá dice capital del Tereré Fernando de la Mora y ahora ya estamos en la ciudad de Fernando de la Mora la ciudad joven y feliz la capital del Tereré ahora nada favor no ahí le o lo no es m que sí 290 gigas, bien chavales, con solo 97.990 horas y 10 Imagina, todo lo que puedes hacer con tantos gigas ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué vemos en un instante con nosotros? 0211, ¿qué pasa con el celular? ¿Qué pasa con el teléfono de 847? Copaco, con ilusión y todo suicidio Estamos en la ciudad de Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz Tenemos las 18 y 46 minutos en la República del Paraguay Fernando de la Mora, la municipalidad Un intendente que no importa el color, pero que hace muy bien las cosas Muy bien las cosas, sin mirar el color Si no, lo que hace la persona Licenciado Alcides 19 y 44 Vamos a ver la temperatura A ver, a ver, pásenme la temperatura 28 grados, eh, ave María Hace calorcito y ganó joda A ver, no se me adelante ni se me atrase Debe ser rica hamburguesa Porque por algo anda en mucho vehículo Bueno, estamos en la ciudad de Fernando de la Mora La ciudad joven y feliz Segundo Trabaja, ¿no? Queda la pregunta La ciudad de México Mientras ellos dormían, y las han hecho matar, niñas que tenían que estar jugando con muñecas y educadas en la escuela, las han disfrazado de guerrilleras, ¿qué van a saber? Ni las tienen a sentir. Si son tan valientes y que de verdad quieren el poder por las armas, pues que vengan acá a función. Que vengan acá, y que nos lleven de acá. Es muy fácil llevarle un señor solo desde el portón de su estancia lejana, y sin ningún testigo, acompañado de un niño. Claro que es muy fácil, así cualquiera. Que vengan acá, y saquen un parlamentario de acá. A ver si están en manos. Han matado a una chica inocente. Y ahí me refiero a Cecilia Cuba, hace poco también fue el aniversario de su secuestro. Y también está confirmada la selección brasileña para enfrentar en minutos en el Estadio Defensores del Chaco a Paraguay. El técnico, Dorival Junior, dispuso este conceno. Cazaca número uno en el arco. 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 El diputado Isabel Aguilera dijo que si se demuestra el tráfico de influencia por parte de su colega, Cazaca número uno en el arco. Cazaca número uno en el arco. Cazaca número uno en el arco. y 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 Doña María, 19 y 53 minutos de Ave María, oiga, mire, vea. Ave María, Doña María, no se me adelante, ni se me atreve. Esta callecita es peligrosa, porque yo no sabía que por acá bajaban tanto vehículo. Como uno por acá parece que está en una calle perdido y no, nada que ver, ave María. Ustedes me dirán cómo llama esta calle. Por favor, infórmeme, hagan su comentario. Si fuera tan amable y me dijeran todas las calles, los nombres de las calles por donde yo pasé, sería la verraquera que ustedes me ayuden también, para que sean partícipes de este viajecito. Y digan, mire, usted pasó por esta calle tal y tal. Tal y tal me parece la verraquera. Aquí estamos en San Lorenzo. Ave María, Doña María. Y ya enseguida llegamos a Belino Martínez. ¡Gracias! 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 A ver, ¿por qué calle estoy? Ya les puse la tarjeta para hoy. La tarjeta para hoy es que viajen conmigo. Y como estuvieron viajando conmigo, que me nombren las calles por donde estuvimos. ¿Qué les parece? Así, yo disfruto con ustedes y ustedes, a ver, pase. Mira qué educao ese perro, ¿se dieron cuenta? Qué raro, güey. Espero que yo le diera paso, le di paso y pasó. Mira qué lindo. Y bueno, ahora sí les dejo la tarea. Les dejo la tarea, por favor. A ver, ¿quién me hace esta tareita? Desde donde salí, desde el shopping Villamorra, ustedes me hacen la tareita y me escriben los nombres de las calles. ¿Qué les parece? Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Aquí por Avelino Martínez. Y bueno, me despido de ustedes. Ya saben la tareita que les dejé. Muchísimas gracias por acompañarme.